El manantial de Jomuer siempre ha volado desde el caparazón aplastado de Bialancius, la leyenda de cuya muerte es una historia muy oscura. Quizá ya la hayáis leído en el libro. Bialancius, el titán de la colmena, ajusticiado por el escriba Jomuer Belén Afrontosa. De sus restos fluye un manantial rejuvenecedor que alivia la desolación del valle, el libro de los ritos. Por supuesto, no todos creen que el libro exista, ni los titanes mayores, ni los ritos. He conocido exiliados que pensaban que este titán murió por accidente, en lugar de por una astuta trampa preparada por Jomuer Belén Afrontosa. Decían que el titán era una bestia común. ¿Es posible que las estrellas brillen sobre lugares remotos como este, para asegurarse de que solo ellas presencien los acontecimientos que allí suceden? Vale, podemos aterrizar en Colmena. Ruki ha expresado interés en explorar las lagunas que hay por esta ruta. O en Meseta Plana. Ruki cree que esta es la ruta más rápida y deberías tener tiempo para dedicarte a tus vocaciones. Vale, o vocaciones o interés. ¿Qué interés puede ser? Pues que haya un objeto. Pues que haya un objeto o haya un algo. Aunque vocaciones también estaría bien. Vocaciones también estaría bien. Vocaciones también estaría bien. Vamos a hacer vocaciones. Aterrizamos. Y buscaremos un objeto para vender en el babo mercado y comprar alguna cosa para que nos den más páginas del capítulo 2. Aterrizáis en el corazón del Valle de Jomuer, donde os enfrentáisteis por primera vez al destino y a los disidentes. Te preguntas brevemente dónde estarán ahora y cómo les irá. Ahora te queda algo de tiempo antes de tener que proseguir por tierra. Vale. Vamos a hablar con la people. Bueno, primero vamos a leer. Hemos desbloqueado Valle de Jomuer, narrado por Molten Milce, la bruja salvaje. La pradera de Bajo Reverso transmite al principio una sensación de serenidad. No es cierto. En aquellas tierras sólo prosperan los recios matorrales y las zarzas de esta región. Las fuentes de alimento habituales resultan ser venenosas. Continuemos viajando, pues, hacia el norte. El clima se vuelve más desagradable, en mi opinión. Por grato que le resulte al cánido Jomuer. En este extenso valle, salpicado por lagos que hace mucho se evaporaron, quedan pruebas palpables de las monstruosidades que deambularon por estas tierras. El extremo occidental de la región nos resultó más agradable, considerado en su conjunto. Allí hallamos fuentes de agua dulce, mientras que hacia el este encontramos el extremo de la decadencia más absoluta de esta tierra. ¿Qué te pasa, Wolfred? Cuando te acercas, Wolfred está absorto en una copia del libro. Él te mira y sonríe. El camino hacia la libertad, escrito en un libro que prácticamente nadie cree que existe, y que menos personas aún pueden leer y comprender. A veces me maravilla lo absurdo que es todo esto, niña. Pero decidme algo. He pasado mucho tiempo examinando el libro, pero conozco muy pocas personas con las que puedo hablar sobre él en detalle. Ya habéis tenido un tiempo para leerlo. Así que, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Es merecedor de su fama? Hombre. Hombre. Merecedor de su fama. Pues si lo escribieron los ocho escribas, pues normal que sea importante, creo yo, en mi opinión. Y te da mucho lore del juego. Te da mucho lore del juego. Es cierto que en algunas partes es más bueno, pero sí que hay historietas interesantes y se profundiza en muchos puntos. Y hemos descubierto muchas cosas gracias al libro. Deducciones que hacíamos y cosas de estas. Así que, de momento, te resulta fascinante. Has leído muchos libros, pero ninguno como este. Eso es cierto, ninguno como este. Te resulta tedioso. Se trata de un volumen arcaico con conocimientos que no te interesan en este momento. Solo lo has ojeado. Prefieres reservar tu opinión para cuando hayas tenido más tiempo para leerlo. No podrías decirlo. El libro de los ritos debe experimentarse de primera mano. Y escapa a cualquier descripción. Uf, uf, uf. Y ahí tenemos un objeto ahí arriba. Voy a decir que me resulta fascinante. Vosotros, cangrejitos, poned en comentarios qué os resulta cuando nos ponemos en el modo lectura-lectura. A ver, entiendo que cuando solo es una página es más guay porque, bueno, descubres un poquito de historia y tal, y se hace más ameno porque es poquito tiempo de lectura y aprendes algo nuevo que no sabías antes y que le da más trasfondo al juego. Cuando nos han hecho como ahora que nos han desbloqueado el capítulo 7 en su totalidad, que creo yo que a lo mejor eso lo han gestionado un poco mal. Que podrían haber desbloqueado todos los capítulos desde el principio, no hasta que te pasas el rito de liberación. Y entonces poco a poco pues ir haciendo, ¿no? Porque creo que el capítulo 7 se ha desbloqueado, bueno, porque les ha dado la gana y te habla sobre los ritos normales. Sobre qué hay que hacer en los ritos. Punto. Eso se podría haber hecho en plan, cuando vas haciendo los primeros ritos y te vas desbloqueando pues las páginas. Me parecería más ameno porque es cierto que justo en el momento este de desbloquear el capítulo 7, voy diciendo el capítulo 6. Y sobre todo cuando terminas el rito de liberación que se te desbloquean todos los capítulos con todas las cosas que hayas hecho como hasta el momento. Es un poco abrumador porque te pasas mucho tiempo leyendo y es como uff. Y no es como bueno, me lo puedo dejar para más tarde, no porque a la que vas a una región nueva se desbloquea más. A la que te enfrentas a alguien nuevo se desbloquea más. Por lo tanto no te lo puedes como dejar para después porque si no tienes más páginas que leer. Entonces, me resulta tedioso, pues me lo dejáis aquí en los comentarios. A vosotros os resulta tedioso o no. Intento hacerlo lo más rápido y ameno posible. Pero sí, yo creo que en este punto, mira, si tuviera que poner un defecto a este juego, sería el momento de desbloquear las páginas del libro. Creo que a lo mejor se podría haber gestionado un poquito mejor. Desbloqueándolo todo desde el principio, a ver... Sé que no porque entonces... Claro, es que es complicado, es complicado porque pierde la gracia. Porque están los capítulos de enfréntate a X y ve a X lugar. Entonces claro, eso es el primer tramo hasta el rito de liberación, lo haces todo. Por tanto ya no habría el... Uy, tengo que ir a este sitio, tengo que ir a este otro. Te daría completamente igual. Entonces entiendo que eso no esté puesto. Pero yo que sé, por ejemplo, el capítulo 6, el de los ritos. Tal cual lo podrías haber puesto desde el principio. No sé, no sé. Mi opinión creo que a lo mejor el desbloquearte tanta información de golpe no es tan bueno. No es tan bueno. Se puede hacer un poco pesado. Se puede hacer un poco pesado. Entonces ya no sabría yo cómo lo habría puesto si hubiera hecho yo el juego. Pero no sé, a lo mejor tanto de golpe. Y lo del papo mercado lo mismo. No sé cuánto dinero tengo que gastar para conseguir una página. La última vez gastamos un montón de dinero y nos desbloquearon una página. No sé si se acumula o si es de una o qué. Porque por ejemplo, si le compro solo el polvo estelar, vale, que cuesta poquito. Pero bueno, estoy haciendo compras. Ahí no me desbloquea nada. Pero en cambio le compré un talismán y le vendí no sé cuántos. Y además es solo gastar. Que yo venda, al juego se la suda. Pero solo si compro. Entonces claro, tengo que comprar un talismán para después venderlo porque no lo quiero. Porque yo quiero los talismanes legendarios. No sé, no sé. Eso también, a lo mejor, la forma de obtención de esas páginas del capítulo 2, se podría también mirar un poquito. Pero bueno, me resulta fascinante, Fulfred. Gracias por preguntar. Le dices a Fulfred que el libro te ha fascinado. Y que nunca habías visto nada así. Asiente lentamente mientras describes tu experiencia con él. Lo entiendo perfectamente. Tener en las manos un artefacto auténtico de la época olvidada. ¿Cuánto es totalmente verdad? ¿Y cuánto es la versión de los escribas de los acontecimientos? Tengo que admitir que es un planteamiento fascinante. Deja a un lado su copia del libro con mucho cuidado. Es increíble que estos volúmenes hayan sobrevivido todo este tiempo. Sea cual sea el material del que están hechos, ha resistido bastante bien los devastadores efectos del tiempo. Y las ideas que contiene siguen siendo provocadoras. Y pensar que la mancomunidad niega la existencia de este libro, a pesar del reconocimiento oficial de los ocho escribas. Aunque los motivos se indican claramente ahí. Es fascinante que sus secretos se hayan conservado todo este tiempo. En fin, os ruego me disculpéis por mi interés personal en sus enseñanzas. Antes me dedicaba a enseñar una versión de su historia. Disponer de acceso al objeto real es un pequeño placer para mí. ¿Quién es historiador? ¿Profesor de historia? Conservemos estos volúmenes para las siguientes generaciones. Es verdad porque además solo hay 40 copias. Una la tiene el Wolfred y la otra la tengo yo. Bueno, la tiene el carromato. O sea, el Wolfred tiene dos copias porque eres el propietario. Dirige su atención a otros asuntos y te desea una buena tarde. Venga, pues buena tarde para ti también, Wolfred. ¿Y qué tenemos aquí? Arenas cantantes. La supuesta canción no es más que un chérrido de un montón de carcoma de las ruedas. Un recuerdo del Valle de Jomuer. ¡Uh! Que las cosas hacen cosas. Puedo iluminarlo de rojo, qué guay. Esto cantar no canta. Ah, esto es como si me lo bebiera y me dio un borracho. ¡Ah! Vaya como la campana. No estamos tocando cosas. Vamos a tocar cosas. Pamiza te observa con su botella de alcohol casero. No bebéis en beber, camarada. Nice to find a niña after my own heart. Cuando no está todo traducido, me encanta. O sea, ¿quién ha revisado esto para que no esté todo traducido? Estoy flipando. Es que flipo. Es que lo mejor es que niña sí que está traducido por el resto, ¿no? Bueno, ya sabéis lo que pone. Se acerca y baja la voz. Os voy a contar un secreto. Esa botella está encantada. Nunca se agota. Jamás. Creedme. Si se pudiera acab... Si se pudiera acabarse... Sería... Si pudiera acabarse, en todo caso. Dos ses, ¿no? O si se pudiera acabar. Ya lo sabría. Blanca, ¿eres una pequeña alcohólica o qué? Al parecer, una vieja bruja de las ciénagas intentó una y otra vez elaborar un veneno que nunca se agotara. Pero siempre fracasó estrepitosamente. Finalmente, harta de todo, se deshizo del trabajo al que había dedicado su vida. Lo conseguí a buen precio. Un día, cuando estaba buscando a Tamiza, decidí darle un trago. Las cosas no me iban tan bien como ahora, ¿entendéis? Pues resultó que era un alcohol excelente. Podéis tomarlo sin problemas, camarada. Pero con moderación, ¿vale? Se tomó un trago al pasar junto a ti. ¿Y esto nos dirá algo Sir Hillman? Si lo clicamos mucho, ¿no? ¿Y los dibujitos? ¡Uh! ¡Uh! A ver, las setas estas hacen algo. ¿Ha recibido...? ¡Ah! ¡Que puedo recogerlo! ¡Ya no tengo objetos para vender! ¡Hostia! ¿Esto se dice antes juego? Bueno, esto lo tendría que haber averiguado yo antes. Sombrerete negro. Arrancado del hongo desfallecido que crece en un viejo madero situado en el que romato. Se considera una delicatessen. Y solo vale ocho soles. Joder, pues menuda mierda. Vale. Y estos dos me van dando objetos que puedo vender. Y yo aquí, mirándolos de decoración. Sería imbécil. Bajo valla. Por cuatro. Es que encima se vende súper barato, tío. Arrancada del arbusto del bajo reverso que asfixia la pared posterior del carromato. Se utiliza para aliviar el estrés. Bueno, vale. Las cosas de Headwind no hacen nada. Este tampoco hace nada. El pez no hace nada. Ah, y puedo golpear los cristales también. ¡Ah! 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 Bueno, puedo activarlo y desactivarlo. Ni de tizonada. Y no creo nada más, ¿no? Lo otro sería la alfombra de John Ariel, pero tampoco nada. Ok. Vamos a explorar la meseta plana. Meseta plana. Pasas una tarde tranquila en sus ex... Les pasa mucho también lo del suslas. Poner los dos determinantes. Poner los dos artículos, el determinado y el indeterminado juntos. Le pasa mucho a la traducción. Me lo encuentro muchas veces. O repetir dos veces él en todo lo de... Yo aquí, como un cabrón, metiendo el dedo en la llana de la ortografía, ¿eh? Pero, a ver, o sea... No me metería si no fuera porque hay trozos que están en inglés directamente, que a mí no me preocupa. O sea, a mí no me preocupa porque no es ningún problema, pero si haces el juego supuestamente en español... Bueno, subtitulado, por decirlo de una forma traducida en español, los textos, que haya partes que estén en inglés, es que me parece joder haber hecho la vista gorda mucho, ¿eh? En el trabajo de traducción. Que después ya será tema de que lo hayan tenido que sacar con prisas o lo que sea, pero bueno, me parece como un error un poco heavy. Y entonces, pues, también como lo estoy leyendo en voz alta, a lo mejor si lo leyera dentro, pues, ni me habría dado cuenta. Pero sí que, en muchas ocasiones, te repiten el el, el que hemos visto antes de se acabarse. Ahora los sus las, también, que ha pasado bastantes veces. Es como pequeños detallitos que... Hacen que titubee un poco más la experiencia. Pasas una tarde tranquila en sus extensiones desoladas, rastreando la zona con algunos de tus compañeros. ¿Qué pinta tiene, gente? No hemos descubierto nada de interés. Tu investigación no descubre nada reseñable. Los tres regresáis para pasar el resto del día en el carromato, en donde deberás tener tiempo para dedicarte a tus vocaciones. Me encantaría tutelar, pero es que necesito dinero para el mercado para descubrir la primera historia. Así que vamos a buscar recursos. ¿Huesos de titanes? ¿Percibes que aquí hay una fuente de iluminación? Vestigios de seres hace mucho desaparecidos, que una vez caminaron por el valle y le dieron forma. Pero siguen conservando una sabiduría arcana. O sea, aquí quien vaya nos da iluminación. ¿What? O todos ganan un poco de iluminación. Y rocas destrozadas. ¿Percibes que aquí hay algo valioso para Falconron? Nadie sabe si se trata de ruinas o formas esculpidas por la naturaleza. Pues vamos a por el objeto. Por 77. Hongo envigado. Algo que recogiste en el valle de Jowar. Ok. Vamos a continuar el viaje. ¿Ves? Porque eso es lo que... Una de las cosas que me echan un poco para atrás también en plan de que es como... El tener que desbloquear las páginas del capítulo 2 gastando solos en el vago mercado te obliga a que todas las veces que tienes vocaciones o que tienes distintas opciones para explorar, vayas al sitio en el que vas a conseguir un objeto. Porque si no, no vas a tener dinero para poder gastarlo en el vago mercado. A no ser que te equipes entonces esos talismanes de mierda de... Pierde... Claro, no te pones el legendario que es la puta hostia y te pones un talismán de mierda de... Ah, cuando le echas a alguien con un aura ganas 5 monedas. Bueno, no, ganas una moneda hasta un máximo de 5 o algo así. Y es como... No me va a venir de 5 monedas. Y entonces, claro, me estás obligando como a ir todo el rato a por el objeto. En lugar de, yo que sé, de aquí tutelar y meterle mil puntos de iluminación a uno de ellos. Claro, es la valoración que hago porque yo quiero ver la historia y quiero mostrarosla en el canal. Si no, a lo mejor, pues mira, diría, suda al capítulo 2, yo muer, que le cuente su exploración a, yo que sé, a su tía abuela. Pero es que... Oye, estoy criticón, ¿eh? Me estoy dando cuenta. No, eh. Recalcar que el juego me encanta. Me está encantando. Pero son esos pequeños detallitos que es como... Y... ¿Sabes? Eh, hola. Vosotros otra vez, entrad y echadles un vistazo a mis artículos. Venga. He recibido algunos productos nuevos recientemente. Quizá los hayáis visto antes. O quizá no. ¿El qué? El polvo estelar este, ¿no? Más 4. Y más 3. A 31 y a 46. Los vendes caros, ¿eh, amigo? Los vendes caros. Toma. Toma mi arrombo. Y toma esto. Ah, te compro el polvito. Ah, te compro el polvito. A great choice. Yes, it is. It's a great choice. Vale. ¿Es el libro para desbloquear una página? Sí, vale. Desbloqueado una página. Que tengáis un buen día. Vale. No sé si es acumulativo o, bueno, es que hemos gastado 70 en el fondo. Con la broma. Siguiente. Los alimentos del bajo reverso. Que estamos ya en la 32. Y el capítulo 3 empieza en la 43. Vale. Nos quedan cinco páginas del capítulo 2. Cinco páginas. O sea, cinco veces que tendremos que comprar cosas. Más cosas. Para que se desbloqueen. Bueno. 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 Los alimentos del bajo reverso. Narrado por Jomuer Melena Frondosa. El jefe alfa. ¿Cómo lograr encontrarle sustento y bebida en un lugar como este? Cuanto menos se diga sobre esto, mejor. Es preferible no quejarse y observar. Y sobre todo, no quedarse quieto jamás. Los posibles alimentos se revelan a quien tiene los sentidos aguzados. En los climas más cálidos, buscan raíces en la tierra al alba. En lugares más fríos, cavad para encontrarlas. Utilizadlas con sensatez. Apenas encontraréis fuentes de agua, pero hay humedad en abundancia. Fuera de las colinas de arena. A veces es venenosa. Tomad solo la que necesitéis. El bajo reverso limita cualquier oportunidad de excederse. Pero ofrece lo suficiente para mantenerse con vida. Alguien que logra sobrevivir no puede evitar sentirse agradecido. Y de enclaves celestiales. El manantial de Jomuer. Manantial de Jomuer. Narrado por Luz Gloria en mil mentes. El erudito. A veces pienso que el caparazón del titán de la colmena Vialanthius. Afeará para siempre lo que podría ser un pozo de tierra muy hermoso. Pero Jomuer con su habitual aplomo abatió el monstruo con cierta elegancia. Entonces, la luz de la luna atravesó las rendijas de ese gigantesco caparazón. Y brilló sobre la sangre que emanaba. Transformándola en el néctar más exquisito que jamás haya existido. El manantial seguirá fluyendo eternamente. Y aquellos que se adentren en él conocerán la resplandeciente gloria de la tierra. Las estrellas comenzarán a caer en el manantial regularmente. Y ahora sabemos cada cuánto tiempo lo harán. Y deseamos que vos mismo lo veáis. ¿Y Ruki? Ruki está contando el suministro de Sol del grupo cuando debe acercarse. Sol, antiguas monedas con las que puedes comerciar en el babo mercado. Aunque la mayor parte de las monedas del imperio caído resultaron destruidas, algunas de ellas siguen circulando por los mercados negros. Corre hasta ti como suele hacer. Hola, hermana. Estaba viendo que podía comprar en el babo mercado la próxima vez que vayamos. Según mis cálculos, le hemos pagado a Falconron nada más que 642 Sol hasta el momento. Increíble, ¿verdad? Joder, bastante increíble. A veces pienso que nos está arrebatando todo lo que tenemos, ¿sabes? Pero bueno, supongo que tenemos una buena relación comercial. Acumular Sol no nos va a servir de nada aquí abajo. Y los productos de Ron pueden ayudarnos a progresar. Esos talismanes son muy raros, ¿no es cierto? Pero parece que funcionan. Sobre todo si le aplicáis un poco de ese polvo de estrellas, ¿verdad? Decidme, usar esa sustancia no es hacer trampas, ¿no, hermana? No te da la oportunidad de responder. En fin, el caso es que Ron y yo hemos pasado muchas cosas juntos. Más de lo que imagináis. Técnicamente, nos conocemos desde antes de que yo acabara aquí. Él era uno de mis compradores, por decirlo de alguna manera. Sí, tuvimos una buena relación comercial durante un tiempo. Yo le enviaba todo tipo de trastos río abajo a él. En la mancomunidad, el sol seguía siendo valioso para algunas personas. Evidentemente, un día se me acabó el negocio. Imaginaos su sorpresa cuando me topé con él aquí, en su hogar. Haces un esfuerzo por imaginarte la sorpresa de Falcon Ron. Sí, bueno, Ron no lloró precisamente por mi exilio. Cuando me encontré con él por primera vez en persona, simplemente dijo... Ah, hola, señor Cola Verde. Como si me estuviera esperando o algo. Lo que sí le molestó bastante fue perderme como proveedor. Pero me ganó como cliente. Os lo aseguro. Sus precios eran diez veces más caros si no fuera por el gran descuento de fidelidad de Ruki Cola Verde. Hagáis lo que hagáis. No vayáis por ahí haciendo preguntas sobre él. Créedme, cuanto menos sepamos sobre nuestro camarada Falcon Ron, mejor. En fin, voy a perseguirme la cola un rato. Hasta luego, hermana. Voy a perseguirme la cola. ¿Ves? Por detalles como este mejora el juego que te cagas. Es porque es un perro y se persigue la cola. Es que me encanta. Salta fuera del carromato. Buah, he decidido Ruki que no te voy a echar del grupo el siguiente. Lo siento, lo siento, pero no. Pero no. Y vamos a ir dejando el capitulillo por aquí. Con esta lluvia incesante de fondo. Espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Perdónate, ha sido mucho de leer tal vez. Pese a que ha sido como más separado, también me ha dado la sensación de que hemos leído bastante. Pero ya intentaré siempre ir lo más rápido posible haciendo los ritos. Aunque parece que siempre va a ser rito e ir hasta la siguiente zona. Rito, ir hasta la siguiente zona. Rito, ir hasta la siguiente zona. Porque es que hay tantos diálogos por en medio que tampoco puedes avanzar tan rápido. Si no, sería como si yo hacer comentarios y puu, 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 puu. Así que espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Si es así, daré un buen like. Deja un comentario. ¿Qué te está pareciendo este juego? ¿Qué cambiarías tú? ¿Qué te parecen las traducciones a medias al español? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y no olvidéis nunca afilar esas pinzas.